Oye, hija, mira, no debes presionar mucho el lápiz al escribir o se romperá. ¿Qué estás escribiendo con tanto entusiasmo, eh? No, es una sorpresa. Cierra los ojos. No mires. Sí, como digas, voy a cerrar los ojos, amor. Ay, tengo mucha curiosidad. ¿Qué estás escribiendo, mi niña? Listo, ya está, ábrelos. ¡Sorpresa! Tú eres mi madre y te quiero mucho. ¿Mañana puedes preparar un borek? Qué encantadora eres, eres adorable. Yo también te quiero mucho. Cada día doy gracias al cielo por ti. Y mañana haré borek, ¿te parece? ¿De qué quieres, patatas otra vez? De queso y de patatas. Y a mi compañero Hassan le gusta borek de queso. Le llevaré. El otro día le di un poco y le gustó mucho. Oye, nena, dime quién es Hassan y por qué tienes que darle borek, ¿eh? No es esa, Fadik. Oye, ¿y a dónde irá tan rápido? ¿Qué sucede? Yo sé a dónde va con tanta prisa, Fadik. Ah, lo sabes. A ver, dímelo. A besarse. Ah, ¿qué estás diciendo? Es que Rassik y Fadik son novios. De verdad, nena. De verdad, de verdad. Fadik y Rassik son novios, mi amor. ¿Y? Se ven en el cuarto de lavado. Pero no le digas a nadie, por favor. Ven conmigo. Vamos a platicar un poco. Escucha, hija. En ocasiones las personas se abrazan. Pueden enamorarse uno del otro. Aunque no es necesario que todas las personas se enteren de qué están haciendo Fadik y Rassik. Me refiero a que si se besan y eso en especial, papá Gafur no tiene que enterarse de nada de esto. Porque si no, Fadik podría molestarse. No voy a hablar. No te preocupes. Qué buena niña. Dame un beso. Bien hecha. ¿Qué vamos a hacer, Rassit? ¿Qué vamos a hacer? Sabes que eventualmente la señora Junkar notará que los brazaletes han desaparecido. Se dará cuenta que se los robaron a la señora Jamine. Ahora no pienses cosas malas, por favor. Tal vez ni se dio cuenta. Pero cómo no va a darse cuenta si tenía los brazaletes desde aquí hasta acá. Tú mismo la viste. Solamente es cuestión de tiempo para que la señora Junkar lo descubra. Cuando lo sepa, me va a cortar en pedazos. Eso hará. Ay, no puede ser. Incluso de pensar en eso, me duele el estómago. Rassit, ¿qué voy a hacer? La señora Junkar ni siquiera me enviará los nodazales para descerrarme de Kuchinova. No digas eso, Fadik. Fadik, estás embarazada. Ay, esto es un escándalo. No, ¿qué rayos estás diciendo? Ni siquiera pienses en eso. Mira, deja de torturarte de esa forma. No sabemos a dónde fue esta mañana. Fadik, escúchame. Se trata de una anciana enferma. En ocasiones, ni siquiera recuerda las cosas. Tal vez piensen que perdió las pulseras. Pero, ¿cómo pensarán que perdió todos los brazaletes, Rassit? Oye, estamos hablando de Jaminé. Ella misma se ha extraviado. ¿Por qué no perdería sus pulseras? Mira, no se lo digas a nadie. No lo hagas. Si me quieres solo un poco, Rassit. ¿Cómo puedes decir eso? Cariño, por supuesto que te quiero. ¿Piensas que te he mentido, de verdad? Ven. No te preocupes. Te juro que no se lo diré a nadie. No te preocupes.